Bienvenidos, hoy nuestro especial del noticiero del Senado es Rumbo a la Paz. Rumbo a la Paz. Colombia tiene ahora una nueva esperanza, el gobierno y las FARC firmaron el acuerdo por medio del cual se crea la jurisdicción especial para la paz que contiene justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Con este acuerdo se creará el Tribunal Especial para la Paz que juzgará a los miembros de las FARC, quienes pagarían penas entre cinco y ocho años, siempre y cuando admitan su responsabilidad y reparen a las víctimas. En La Habana también se anunció que la firma final para la paz será a más tardar el 23 de marzo de 2016 y a partir de esa fecha, las FARC tendrán 60 días para la dejación de armas. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, quien estuvo presente en Cuba en este histórico momento, se refirió a la importancia para Colombia de una paz que está próxima a llegar. Ese acuerdo es muy importante y tiene varios elementos. Primero, me parece fundamental que las FARC reconozcan que son victimarios y no como de alguna manera venían presentando en los debates sobre la paz, presentándose como víctimas. No, ellos han hecho daño, pero evidentemente el Estado también ha tenido que reconocer que agentes del Estado, que sectores del establecimiento, que otros sectores también han tenido que ver en la violencia de este país, que no sólo es monopolio de las FARC. Segundo, un reconocimiento a la Constitución. Si usted lee el acuerdo, el acuerdo dice que tanto la justicia transicional que se va a construir, el Tribunal de Justicia Transicional, como las decisiones que se van a tomar se marcan en la Constitución y en los tratados internacionales que Colombia ha suscrito. Eso es un avance gigantesco, no sólo para el acuerdo de paz de Colombia, sino los acuerdos de paz que se puedan hacer en el futuro en el mundo. Tercer elemento, las víctimas. Las víctimas van a poder acusar, o sea, van a intervenir en los procesos. Y se busca una justicia que repare, una justicia que no sólo castiga, aunque va a haber sanción, sanciones de cinco a ocho años de pérdidas efectivas, de restricciones de libertad, y si no colaboran, prisión como tal, hasta 20 años. De manera que ahí hay unos elementos muy interesantes, cuarto elemento. Las FARC dicen seis meses y cerramos esta negociación. Y después de cerrar la negociación, 60 días para dejación de armas, para iniciar la dejación de armas, y convertirnos desde ya en un movimiento político que busque el poder con la fuerza de la palabra y no con la fuerza de las armas. Cuando usted suma todo esto, entiende que se está intentando construir un proceso de paz con verdad, con justicia, con reparación, con derecho a la no repetición, y especialmente sin impunidad. Palabras del presidente Velasco desde Cartagena. Y para conocer las reacciones de algunos de los senadores, nos acompaña en estudio, nuestra directora Azucena Liébano, y también los senadores Mauricio Liscano, del partido de la U, Antonio Navarro, de Alianza Verde, e Iván Cepeda, del Polo Democrático. Azucena. Senadores, bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación. El senador Cepeda, por supuesto que estuvo como testigo en La Habana, también lo mismo que el senador Navarro, y por supuesto, el senador Liscano, quien también ha sido víctima de la guerra que ha librado Colombia durante muchos años. Senador Cepeda, se habla de la justicia, de este proceso, sin impunidad. ¿Realmente si es así? ¿O quienes van a pagar esas penas, como decíamos ahora, paga rezar siendo las víctimas? ¿Eso qué quiere decir? Para mí, sin lugar a dudas, el acuerdo que se ha hecho en La Habana, es un acuerdo que deja despejada esa discusión. Las Farc y el gobierno han concertado en un acuerdo extenso, que todavía no conoce la opinión pública, que tiene 75 puntos, que tiene 18 páginas, un sistema integral de verdad, justicia y reparación, y un sistema particular de justicia, que va a ser compuesto por un tribunal y por una serie de procedimientos que van a garantizar que los responsables de los delitos más graves sean efectivamente sancionados. Y esas sanciones pueden oscilar entre 5 y 8 años de trabajos y de acciones de carácter reparador, lo que se llama la justicia restaurativa, con limitaciones también a la libertad, hasta 20 años de cárcel, si es que no se colabora de manera efectiva con la verdad y la reparación a las víctimas. Ese es un sistema que no se ha creado en ninguno de los procesos de paz en el mundo entero. Hoy lo ha dicho las Naciones Unidas de una manera bastante concluyente. También la Corte Penal Internacional ha dicho que con optimismo ve este acuerdo, así que están dadas las condiciones para un proceso de paz sin impunidad. Senador Navarro, la restricción de la libertad, ¿eso cómo va a ser realmente? Bueno, primero quiero decirte la lógica de todo este sistema de justicia, premia la verdad. Quien diga la verdad recibe de 5 a 8 años con restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales. ¿Qué son esas condiciones especiales? Bueno, tiene que definirse exactamente en la letra menuda. Pero quien se demora en decir la verdad o la vida ya después de Germán Tombojado y ese va a tener de 5 a 8 años, pero en condiciones ya ordinarias. No va a tener las condiciones especiales. Y el que no diga nada va a ir a gastarse 20 años. El único proceso donde se premió la verdad, pero con una, digamos, con mayor generosidad aún fue el proceso de Sudáfrica. El que dijera la verdad en Sudáfrica pagaba cero condena. No le habrían proceso, o sea, le archivaban todos los procesos judiciales. Aquí son 5 a 8 años. Y tiene que hacer, de todas maneras, de 5 a 8 años con privación efectiva de la libertad en condiciones especiales. Ese, ese, eso no tiene antecedentes. Y por eso no acepto de ninguna manera las voces de aquellos que dicen que va a haber impunidad. Aquí yo, que no se hace, que no se ajusta a los estándares de la Corte Penal Internacional. Al contrario, creo que se ajusta más que ningún otro acuerdo que se haya hecho antes en la historia de los conflictos internos. Senador Liscano, cada que pasan las horas vamos conociendo mucho más esta serie de acuerdos que hablábamos antes. Son 11 puntos del comunicado de ayer, pero realmente tiene 75 puntos. Va a ser una labor pedagógica de todos estos días. Sin embargo, ha habido reacciones de muchas de las víctimas porque sienten que sus derechos no están garantizados. Usted desde la parte de víctimas, ¿qué opinión tiene? ¿Qué cree que pueden estar sintiendo estas personas? ¿Y cuándo van a empezar a entender realmente en qué consiste esta parte del acuerdo? No, mire, en mi condición de víctima, inclusive de víctima de la FARC, tengo que decirlo sinceramente, a ciencia y conciencia, que he leído lo que se acordó ayer, creo que satisface nuestras expectativas. Y lo hemos hecho inclusive muchas otras víctimas. Yo he estado con muchas víctimas, las he visto apoyando lo que se decidió ayer, por una sencilla razón, por un poco lo que dijo el senador Navarro, es que este es un sistema que privilegia contar la verdad. Para nosotros como víctimas, tal vez, más importante, y lo digo yo, que alguien se vaya a la cárcel, cien o cientos de años, o veinte o quince, más importante es conocer la verdad. ¿Quién fue el que mandó a secuestrar a mi a mi padre en ese caso? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuáles fueron los móviles? ¿Quiénes fueron? Y eso realmente es lo que se va a saber, porque aquí el que quiera tener beneficios de esta ley, pues tendrá que confesar la verdad. Y lo segundo que es importante para las víctimas es que sea restaurador, es decir, que realmente se pida perdón ante la sociedad, nos pidan perdón a las víctimas, y el sistema está diseñado para que haya, digamos, todo ese acompañamiento. En este caso, en este sistema que se diseñó ayer, a mi juicio las víctimas son el centro del proceso, son las grandes ganadoras con lo que se diseñó, porque hay verdad, ahí se habla de restauración, se habla de reparación, e inclusive también se habla de sanciones restrictivas a la libertad, y si no lo hacen, como ya lo dijo el senador Antonio Navarro, pues pueden pagar inclusive hasta apenas de 20 años en cárceles ordinarias, entonces se va a obligar a que se cuente la verdad. Senadores, ustedes están representando hoy aquí tres diferentes partidos, veamos otras reacciones por parte del Centro Democrático. Otra de las preocupaciones del Centro Democrático van por el rol que tendría el Congreso sobre lo acordado en La Habana. Nos preocupa que todo esto se haga además a través de una suplantación de las instituciones como el Congreso y un nuevo mecanismo de justicia. Estamos haciendo la tarea para que no se desconozcan esas competencias y poner en un claro oscuro todo ese rosario de buenas intenciones que de La Habana se despliega. Asimismo, dicen que harán énfasis en el proceso de refrendación. La posición y la tarea del Centro Democrático es recuperar esa legitimidad y eso se recupera mediante la expresión ciudadana. Afirman que pondrán la lupa sobre cada letra que arrojen las negociaciones. Los temas jurídicos no son fácilmente digeribles para los ciudadanos, pero yo creo que si los ciudadanos entienden, los colombianos mayoritariamente rechazaremos este acuerdo. Pero de allí toca desarrollar punto a punto y que los colombianos sepan realmente si los terroristas de la FARC van a pagar cárcel como tiene que ser o van a pagar por obra. La bancada opositora al gobierno insiste en que los delitos de la guerrilla de la FARC no queden en la impunidad. Y con optimismo, otros movimientos políticos en el Senado recibieron la firma de este acuerdo que contempla además no indulto para delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Todos los colombianos tenemos un positivismo llevado al extremo y de verdad estamos a la espera de la mejor noticia de los últimos años. Con optimismo vamos a abordar lo que sigue y que muy pronto vamos a tener la negociación y prepararnos para el postconflicto. Justicia, paz y reparación es un tema que por supuesto es histórico, que lo vamos a saludar no solamente los colombianos sino el mundo entero. Vendrán unos sacrificios que se tienen que hacer pero se harán con gusto siempre y cuando haya unos gestos serios e importantes que ya lo hemos visto dar. Más tranquilidad para Colombia, más inversión social porque quitar las balas de este país y trasladarlas a inversión social es el mensaje más importante que hoy le debemos dar a los colombianos. El tropiezo que hay que es jurídico, que ya se está volviendo de procedimiento, nos llevaría a nosotros a que el acuerdo de paz ya está muy cerca. Firmado decimos que el acuerdo de paz ya es un hecho. Es natural que sientan rabia con las FARC y los crímenes cometidos, pero no es tan sencillo pensar que hay que ir por ellos y bajarlos del monte. En eso llevamos 50 años y eso nos costaría otras 50 mil vidas y más muertos y más desplazados. Vamos a acabar con la guerrilla, la muerte y las víctimas, no más víctimas, gracias a esta paz. Senador Cepeda, antes de pasar al tema de cuál va a ser el papel fundamental del Senado de la República, del Congreso en general, que además es el Congreso de la Paz, queda una duda, es cómo se va a resarcir en el tema del secuestro. Bueno, el acuerdo distingue dos categorías de delitos, unos delitos que son amnistiables, que son los delitos de carácter político y los que son conexos a esos delitos políticos y los delitos que son de carácter de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y esos que se llaman crímenes de lesa humanidad. Ese tipo de delitos, el secuestro, pero también las ejecuciones, las desapariciones forzadas, todos aquellos comportamientos que han sembrado tanto horror en el conflicto armado, van a ser objeto precisamente de ese sistema especial en el que habrá un juicio, habrá una sanción y habrá también unos procesos que siguen a las sanciones, que son válidos tanto para la guerrilla como para el Estado y sus agentes como para cualquier particular que haya incurrido en esas conductas. Por ejemplo, en el tema de los agentes que la gente, la gente del común no lo ha entendido, ¿cómo se vincula los agentes y el tema, por ejemplo, de los empresarios en este proceso? Aquí no hay distinciones, el que haya cometido un delito, un crimen de lesa humanidad, debe, digamos, de buena fe irse a someter a este sistema, porque de no hacerlo, puede terminar en la cárcel por un largo periodo y eso deben saberlo, digamos, todos los que están involucrados en esa clase, pues de culpas y yo creo que eso va a ser muy saludable para la sociedad colombiana. En Senado Navarro, si a algo nos vamos a acostumbrar los colombianos en estos seis meses y después a esos 60 días que van, es a nueva terminología y a entender muchos conceptos. Si hoy le quisiéramos entregar a los televidentes la diferencia entre justicia transicional y justicia restaurativa, ¿cuál prima más en este momento donde se puede establecer bien fácil esa diferencia? No, la justicia transicional es restaurativa, es una justicia para casos de conflicto interno, para resolver problemas de conflicto interno y más que las penas como tal, como un castigo, lo que te gusta es que los daños que se han hecho sean restaurados y el principal elemento restaurador es la verdad. Yo quiero insistir mucho en eso, porque esto también va a ser para los agentes del Estado, no solamente para los guerrilleros. Dicen, pero ¿cómo vamos a meter en la misma, digamos, bolsa a los miembros de la fuerza pública de los guerrilleros? Vea, si es una cosa separada, distinta, aparte, para los agentes del Estado, va a pasar lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en Chile, y estos autoinductos del Estado a sus miembros terminan trayéndose, en términos de que son parte de una misma bolsa, que es el proceso de paz, son mucho más estables. Yo creo que ya los militares entienden de qué se trata y por eso están apoyando que ese tribunal también se ocupe de los trazos de miembros de la fuerza pública. Lo que le corresponde al Senado de la República, Senador Liscano, ¿cuál va a ser ese papel? ¿Qué van a empezar ustedes a trabajar, además de este acto legislativo, los instrumentos precisamente para la refrendación de esos acuerdos? Pues el Congreso tiene un papel principalísimo en todo lo que viene, uno por ejemplo es la delegación ayer de los acuerdos en lo que tiene que ver con los delitos políticos y los conexos, eso va a ser un debate del Congreso de la República, eso hoy por ejemplo especulan que el narcotráfico sí, que no, eso es un tema que va al Congreso, eso todavía no está definido, lo demás son hipótesis y por supuesto, es una ley que se definió ayer, y por supuesto, todo el tema de acto legislativo para la paz que ya presentó el gobierno, donde entramos nosotros a analizar y implementar todos esos acuerdos en la subcomisión especial legislativa, en las plenarias del Senado, yo creo que este va a ser todo un proceso que va a pasar por supuesto por el Congreso y ahí jugaremos nosotros una defensa importante de los intereses de los colombianos. Hoy estamos en NS Noticias con un especial para la paz. El 9 de marzo de 1990, bajo el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas, en una cancha de fútbol de municipio de Caloto, Cauca, se firmó el primer acuerdo de paz con el movimiento M-19. Carlos Higuita habló con algunas de las víctimas de la guerrilla de las FARC. Carlos, adelante. Pues yo me encuentro con una de las muchas personas que simbolican el sufrimiento de las víctimas, les estoy hablando del exdiputado del Valle Sigifreo López, quien duró siete años secuestrado. Doctor, bienvenido. ¿Usted cree que lo pactado en La Habana garantiza los derechos humanos de las víctimas? Sí, estoy muy conforme con el acuerdo. Pienso que se reúnen los estándares mínimos de justicia que está contenido en los tratados internacionales. Jamás pensamos que las FARC fueran a aceptar entre cinco y ocho años de privación efectiva de su libertad, cuando habían dicho que no iban a pagar un solo día de cárcel, de reconocerse como victimarios, de obligarse a decir la verdad, de obligarse a reparar a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición. Muchas gracias, doctor Sigifreo López. Esta es toda la información desde el Congreso de la República. Carlos Higuita, NS Noticias. Gracias, Carlos. Y quienes han estado en la otra orilla, como fue el caso del M-19, también tienen su punto de vista sobre este importante paso para Colombia. Oti Patiño fue integrante del M-19 y estuvo inmerso en las negociaciones para desde su grupo llegar a la paz con el gobierno. La posibilidad de avanzar en una democracia que nos incluya a todos es un reto también que conlleva la paz. Como dicen, el diablo está en los detalles y los detalles son muy importantes en la firma de unos acuerdos. Asegura que lo que sigue es volcar a la población a que confíe en el proceso y se cumpla lo pactado. Es reconstruir una nación donde podemos caber todos, que es lo importante. Es una nación que está desbaratada desde hace más de 50 años. Que vivió desbaratada durante muchos siglos. Frente a los desmovilizados, asegura que hay que generar políticas de empleo para que no vuelvan a delinquir. Bien, senador Navarro, esto le compete a usted porque además fue un proceso exitoso. Este es un proceso de mostrar. Pero vamos al tema de la participación en política. ¿Cómo va a ser la participación en política de las FARC en este momento? ¿Y cómo, con el ejemplo de ustedes, salieron? Ese es el corazón del acuerdo de paz. En su sentido más, digamos, básico, un acuerdo de paz es dejar las armas para usar así, llegar a gobernar a Colombia, por la posibilidad de ir a las elecciones para el mismo propósito de gobernar a Colombia. La participación en política es esencial. Por eso no es posible decirte vamos a hacer una paz negociada sin que los guerrilleros te dejen las armas, que se desarmen, puedan participar en política. Eso no es posible. Y no solamente los de base, los jefes, todos los procesos del mundo incluyen la posibilidad de que los líderes guerrilleros participen en política. Aquí yo creo que hay que hacer una reforma constitucional para permitir que no sea así en el marco de la justicia transicional. Pero es el corazón, es el corazón de los acuerdos. Senador Cepeda, ¿cómo se hace entonces para quienes empiezan un tema de investigación, están detenidos en cierto sentido en esta justicia transicional? ¿Pueden hacer política? ¿Qué va a pasar ahí con ese tema? Sí, ese es un asunto importante y va a ser objeto también de seguramente debate en el Congreso. Como se sabe actualmente, la Constitución lo impide. Pero la propuesta de este nuevo diseño de justicia especializada para la paz sí va a permitir el ejercicio de la política cuando paralelamente se están cumpliendo con sanciones de carácter restaurativo. Y ese es un asunto que vamos a tener que discutir porque venido el acuerdo, comenzado un nuevo tiempo, la sociedad colombiana va a asistir a uno de los periodos tal vez más intensos de su vida política. Van a ocurrir muchas cosas simultáneamente. Usted ya mencionó esos dos escenarios, pero también habrá una comisión de la verdad. También aparecerán estas zonas en las cuales estarán los guerrilleros concentrados. En fin, la aplicación de los acuerdos. Y tenemos que prepararnos como sociedad, como instituciones, como personas, a dar lo mejor para poder sacar adelante la paz. Senador Iscano, la agenda que van a manejar en general en el Senado de la República, ¿cómo se puede ver afectada en estos meses donde el tema central va a ser este? Estamos esperando estos seis meses más los otros 60 días. En materia de trabajo al interior del Senado, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ser también una de las grandes inquietudes que tienen los colombianos? No, no, nada. Yo creo que el hecho más importante hoy para Colombia es lograr la paz. Tal vez el propósito más importante no solamente del gobierno, sino el propósito más importante del Congreso es acabar con un conflicto que ha dejado no solamente muchas víctimas. Hay generaciones, la del doctor Navarro, la de Cepeda, mi generación, que no hemos visto un solo día en paz. ¿Qué soñamos con un país en paz? Porque más restaurador para una víctima, que no hayan más víctimas en el futuro, yo creo que eso no existe. Si hay algo que a nosotros nos puede llenar de tranquilidad es que no existan más víctimas en el futuro. Que nuestros hijos, que mis hijos, yo tengo dos hijos, no tengan que vivir lo que yo tuve que vivir o lo que mi papá tuvo que vivir o lo que mi hermano que también estuvo secuestrado tuvo que vivir. Yo creo que si nosotros le dejamos a nuestros hijos un país en paz, yo creo que no hay nada más importante. Obviamente en el Congreso es democrático, va a haber un debate permanente, va a haber una pedagogía permanente hacia los colombianos y en eso yo creo que es un propósito en que nosotros como congresistas tenemos que estar pendientes para que no confundan la opinión, para que no se diga lo que no es cierto y ese va a ser un debate de todo este año muy intenso, pero que esperamos que concluya con la paz. Senador Liscano, usted precisamente está hablando de pedagogía y a propósito del tema de paz, hoy en el ABC les contamos sobre el proyecto de reforma constitucional para la paz. ¿Quiénes conformarán la Comisión Legislativa para la Paz? La comisión estará integrada por todos los senadores y representantes a la Cámara de las comisiones primeras del Congreso, más 12 congresistas adicionales. ¿Cuál será el trabajo de esta Comisión Especial para la Paz? Su propósito es producir las normas necesarias para la implementación de los acuerdos de La Habana de la manera más eficaz y rápida posible. La comisión tendrá que entregarle al gobierno las herramientas jurídicas para sacar adelante el proceso de paz. ¿Por qué no tramitar estas normas simplemente ante el Congreso de manera ordinaria? Porque es necesario un procedimiento ágil y concentrado para asegurar la efectividad de la implementación de lo acordado en La Habana. El procedimiento legislativo ordinario no cumple con estos requisitos. ¿Por cuánto tiempo sesionará esta comisión? Por un periodo de seis meses que podrá ser ampliado por uno adicional de hasta otros seis meses. En Colombia se han firmado acordos de paz con el Ejército Popular de Liberación EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, el Movimiento Armado Indígena Quintín Lame, con los grupos de autodefensas y organizaciones milicianas. Después de tres años del inicio de los diálogos de paz, ¿cómo recibieron los colombianos este significativo avance? Los colombianos aseguraron sentirse esperanzados ante la posibilidad de acabar con más de 50 años de conflicto. ¿Y sería vivir en paz siempre aquí en Colombia? La gente está esperando eso hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues sería algo maravilloso. Eso sería lo mejor que le podía pasar a Colombia. Entregarle a otras generaciones un país en paz. Es un paso que nos cambiaría la perspectiva. No, pues muy bueno que se arregle todo y que vivamos todos en paz. Sería una gran bendición que logramos tener la paz, la tranquilidad, la armonía y vivir en un mundo florido y lleno de felicidad. Prosperidad en gran a este país que 50 años de guerra lo han acabado. Senadores, para terminar, en una palabra, ¿cómo se imaginan una Colombia en paz? Yo creo que la paz es una revolución democrática que va a transformar este país. Senador. Ayer pasamos el punto de no retorno. Ya lo que viene es la realidad de un cambio en la historia de Colombia, que es la Colombia en paz. que mis hijos y los hijos de todos los colombianos dejan que vivir lo que nosotros hemos tenido que vivir. Muchísimas gracias por acompañarnos en el noticiero del Senado. Senadores, muchísimas gracias a Susana también por acompañarnos hoy en nuestro set de noticias. Hasta aquí la información. Los esperamos la próxima semana. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!